Y por no seguir mi táctica, ¿cuál es la primera parte del BNC? Cuál es la primera parte del BNC? ¿Cuál es la primera parte del BNC? ¿Qué suerte tuvieron con el Tren ? Tuvieron mucha suerte con algunos golpes. Ya no, ya no, yo no, yo no... Hasta al hermano de Ragnar, que dijo Yo armizo la suerte Porque el día de hoy Se lo digo Yo, o sea